3, 2 Háblame claro que te pasa a ti Porque te me quedas viendo así No tengo ni dos minutos aquí Pero mi mente ya te vi desnuda y te comí Discúlpamelo directo a mí Pero si te invito a que mami dirías que sí Aquí no se juega con la weed Como dice la canción de Jerry D A tus amigas por favor que se echen pa' allá Que esta noche es pa' los dos, no quiero lámparas Y si tuviste diez novios, ¿qué importa ya? Baila conmigo, este don Jolly, quédate calla Hoy nuestras lenguas van a tener una batalla Voy a agacharme y a rezarte como bátala Si tienes una mala vibra, mami, bótala Que voy a limpiar tus energías como yema ya Ya que ya tú estás loca y la música hace que te sientas más placentera Mi boca toca tus partes íntimas mientras tu corazón se acelera Dale más, no pasa nada, puedes gritar y compórtate como tú quieras Si la nota te explota pues déjala que incremente la bella que eres Que rico como se siente si escuchas por ahí que soy delincuente Pues no les hagas casi pente que esta noche conmigo no te arrepientes A ti te gustan las emociones fuertes, en tu cara se nota que eres valiente Solamente por un ratico detente y olvídate del mundo y de la gente Ella me dijo que yo llegara Que le guste verme en mi último show que le moja Tan solo pensaré en mi cara y que si no felipado pues entonces no Yo le dije que yo no quería nada Más allá de sexo y descontrol que esto no era amor que no se emocionara Dame cola y pa' la frente vámonos Te lo juro que esta noche me luzco A ti te gustan los bellacos malucos, si Por eso es que yo soy el que te ejecuto Fuiste a mi tira en mi cama cuando ya no había culpa, mamá Yo te lamo todo el cuello y te escupo Es Felipa, wey, que ey, el cuto Siempre solo, mami, nunca en grupo Ya no me doy más la vida y así de que yo disfruto Dijo que yo llegara Que le guste verme en mi último show que le moja Tan solo pensaré en mi cara Que si no felipado pues entonces no Yo le dije que yo no quería nada Más allá de sexo y descontrol que esto no era amor que no se emocionara Dame cola y pa' la frente vámonos Hey Oh, 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 oh Wow Desde México Sí Pa' Venezuela Dímelo coronel Director desde el cuartel Wow Neo, neo, nigga Ey Now, now, nigga, bajo